Hola, ¿qué tal? Buen viernes. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en las breves de la zona. Alrededor de las 9 de la noche de ayer en el Boulevard Mariano Escobedo, un hombre fue asesinado a balazos cuando viajaba a bordo de un vehículo color blanco. En dirección es el Boulevard Juan Alonso de Torres en la colonia Palmas 2000. Los agresores supuestamente viajaban a bordo de una motocicleta y el copiloto fue quien jaló el gatillo del arma en al menos 15 ocasiones. En el lugar murió un hombre identificado como Manuel Alejandro Arias El Quiroga, a quien reconocieron como encargado del grupo carnero de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana con una trayectoria de 11 años. En el primer trimestre del año, en Guanajuato hay más carpetas de investigación registradas por violencia familiar que atenciones por parte del sector salud, además de que hay un incremento en este delito en comparación con el año anterior. En el acumulado de estos tres meses se abrieron 3.002 carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado y hasta la semana 13 se registraron 1.528 atenciones médicas por violencia intrafamiliar. Lo anterior de acuerdo con la información que se generó durante el mes de marzo por parte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y también por parte del acumulado de las cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. En los centros de rehabilitación contra las adicciones y en los grupos de apoyo AA difieren de la iniciativa presentada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos de encarcelar hasta por un año a los conductores que son detenidos en estado de ebriedad. Esto porque asegura que los alcohólicos tienen problemas justamente con el alcohol y necesitan ayuda, no que los encierne en la cárcel junto con verdaderos criminales y asesinos que cumplen condenas de por vida. Por lo que esta medida fue catalogada por representantes de estos lugares como severa y excesiva. El líder de la Asociación Civil Guanajuato Unido para la Prevención de Adicciones, Samuel González Aldana, durante entrevista con Zona Franca, dijo diferir de esta propuesta. Quédate pendiente de todas nuestras noticias en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales y más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.